Muy buenos días ahí en casita. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Por eso hoy les voy a presentar una receta muy clásica, una tostada francesa con mi propuesta y que además les va a servir para preparar un postre de la tradicional cocina yucateca. Vamos con los ingredientes. Pues como les iba comentando hace un momento, hoy vamos a preparar unas tostadas francesas. Este pan para desayunar que se hace a base de huevo, leche, vainilla y hoy se los voy a presentar con un pan batido. Este pan un poquito más infladito porque de acá quiero que después ustedes vean cómo podemos cambiar esta receta para hacer los típicos caballeros pobres. Lo único que vamos a hacer es cortar nuestro pan en rebanadas. Este pan que yo tengo, vamos a cortar aproximadamente de un dedo de grosor nuestras rebanadas del pan y como es muy grande, lo voy a cortar en diagonal para hacer varias piezas. Pues ya tenemos listo nuestro pan. Ahora vamos a preparar la mezcla en la cual vamos a sumergirlo. Vamos a necesitar una taza de leche. Vamos a poner dos huevos. Un poquito de vainilla. Y el toque personal, le voy a añadir un poquito de canela. Siempre la canela, aromática, ideal para postres. Y esto pues también, como les dije, lo podemos derivar en un postre. Nada más vamos a mezclarla. Aquí ya tenemos listo el batido. Y nos vamos a la estufa para empezar a preparar nuestras tostadas. Pues ya estamos listos. Nuestra sartén a temperatura. Ponemos nuestra mano, ya está caliente. Aquí sí vamos a jugar un poco con la temperatura porque la mantequilla, que es lo que nos va a servir de base, se quema muy rápido. Como ya la tenemos alta, bajamos la flama. Colocamos un poco de mantequilla en nuestra sartén. Bajamos la flama. Esperamos que esto funda un poquito. Movemos nuestra sartén para que toda se impregne. Y mientras nuestra mantequilla se sigue derritiendo, vamos a tomar las rebanadas de pan. Las vamos a sumergir en nuestra mezcla de huevo con leche, vainilla y un poquito de canela. Aquí sí ya subimos la flama. Ya que esté bien mojado nuestro pan, simplemente lo vamos a dejar caer para que empiece a tostarse. Y así repetimos toda la cantidad de pan hasta formar, hasta terminar con todas las piezas que tenemos preparadas. Una vez que ya están ligeramente dorados de un lado, simplemente damos la vuelta y vamos a dorar del siguiente lado. Si necesitamos añadir un poquito de mantequilla, la añadimos. Pues miren qué rápido. Aquí ya tenemos nuestra preparación de tostada francesa y les comenté que esto podemos volverlo un tradicional dulce yucateco, como son los caballeros pobres. De la misma manera, solamente que podemos utilizar este mismo tipo de pan o pan francés que hayamos dejado ahí en casa de un día anterior, cortarlo, bañarlo en la misma mezcla que hicimos y de esta forma vamos a tener un postre que va a ser menos calórico porque no vamos a tener esa cantidad de claras donde vamos a sumergir el pan y posteriormente freírlos en abundante aceite. De esta manera vamos a restarle muchas calorías a este postre que después vamos a complementar con un almíbar, con un poquito de canela y unas cuantas pasitas. Y ahí vamos a tener nuestros caballeros pobres, pero hoy vamos a disfrutar estas tostaditas francesas con un poco de azúcar con canela, un buen plato de fruta para acompañar este desayuno y, ¿por qué no?, un poquito de miel o chocolate, si a ustedes les gusta o a los niños en casa les apetece más. Pruébenla, prepárenla con sus niños en casa que les ayuden. Aquí nos quedamos probando estas tostadas francesas y regresamos al estudio con ustedes, chicos. Hasta la próxima.